Parece que está en una especie de cápsula médica. Emporizadora en 40 minutos. Entramos y salimos. Haremos de esta fábrica pedazos. Recuerda el corredor. No armas. Sí, ellos deben estar vivos. Al final del corredor, un lector de retina abre la puerta. Elige una. Yo voy para allá. No, esa es mi puerta. ¿Qué te pasa? Cometí un error. Esta es la tuya. Ah, no. Tú ya hablaste. ¿Qué pasa? ¿Muchos malos detrás de esa puerta? Mira esto. Al que se arco aprendas. ¡Eso! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡No! 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 Ingrese complemento de acceso. Acceso denegado. 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 Acceso concedido. Abriendo puertas. Muy bien, bien hecho chicos Me sorprende que llegaran aquí